Desmenuzamiento filosófico de fandango sentencioso. Yo, Juan el Profundo, maestro del cante grande, hay en nada, el número Juan. Mi misión es profundizar en las raíces del saber popular, mediante el desmenuzamiento filosófico del fandango, auténtico sentir del pueblo. Con su madre mía de mi arma lo que sale por esta boquita que no se puede aguantar, de verdad. ¡Ele, vamos allá, que todo el mundo es bueno! ¡Miraquillo! ¡Ele! Señoras, señoritas, caballeros, esta vez voy a tener el gusto de ofrecer para todos ustedes vosotros, que si lo merecéis todos, porque sois muy buenos, de verdad, un fandangazo. Fandango 5003, que no se puede aguantar este arte, madre mía de mi alma. ¡Ele! ¡Azuquiqui, jamayakillo! ¡Mira! El título, cuando te dije que sí. ¡Jamayakillo! ¡Mira! Si es que no se puede aguantar este arte, madre mía de mi alma. ¡Ele, ele, vamos allá, que todo el mundo es bueno! ¡Ele! Empieza la disesión. ¡Ele, jamayakillo! ¡Mira! Cuando te dije que sí, o su madre mía de mi alma, que sencillé, ¿qué manera de decir las cosas? ¡Qué sabe nada! Hombre, lo sé yo que por algo soy el maestro. ¡Vamos, digo yo! ¡Ele, ale! ¡Vamos allá, que todo el mundo es bueno! Insisto, cuando te dije que sí, mi caballo dijo no. O sea, sé que el caballo también habla y da su opinión. ¡Mira de que arte, madre mía de mi alma! Insisto, cuando te dije que sí, mi caballo dijo no cuando te dije que sí. Y ahora que te digo no, ¡Ele, ya cambió el gaseo! Antes decía que sí y ahora dice que no se podrá aguantar esto. Cambiando de opinión a cada momento, hay que ver las cosas del pensamiento humano. ¡Qué sabe nada! Otra vez, ¿cómo que qué sabe nadie? Si el que lo tiene que saber soy yo, que para eso soy el maestro. ¡Vamos, digo yo! El maestro es el maestro. ¿Qué no ha visto crónicas de un pueblo, hombre? ¿O es que te crees tú que a mí me han colocado a mí por accidente? Insisto, cuando te dije que sí, mi caballo dijo no cuando te dije que sí. Y ahora que te digo no, mi caballo dice sí, esto sí que ya no se puede aguantar. ¿Habrá se visto el malaje del caballo? Hay que ver la manía que tiene de llevar la contraria al amo. Amo, a mí lo que más mira es la paciencia que tiene el tío. Porque yo que él ya le había pegado dos chocasos al caballo que no se puede aguantar. ¡Qué sabe nada! Otra vez, ¿pero te quieres callar? Que entre tú y el caballo me estoy volviendo loco. Que al maestro se le debe un respeto y una consideración. Amo, digo yo, ¿se podrá aguantar esto? Insisto. ¡Vamos allá, aquí yo! Ahora aquí entra lo bueno. ¿Cómo terminar, Fandán? Lo voy a cantar, hombre. ¡Vamos allá! ¡Mira, mira! Cuando te dije que sí Mi caballo dijo no Cuando te dije que sí Y ahora que te digo no Mi caballo dice sí Viva mi caballo y yo Si es que no se puede aguantar este arte. ¡Viva mi caballo y yo! Mira que da luz Viva el caballo después de llevarle la contraria a todo el tiempo. ¡Qué sabe nada! Pero venga ya con el que sabe nadie, hombre. Que me voy a revelar otra vez con el que sabe nadie. Amo, lo sé yo. Que se puede decir viva Cartagena, viva Andalucía, viva lo que él te la gana. Pero viva el caballo. Este el caballo es un malaje, hombre. Un esaborío que no vale un duro, de verdad. Y el que le ha escrito esto tampoco. Y me voy a revelar, hombre. Esto no vale un duro. La culpa la tengo yo. La culpa la tengo yo. Pues méteme a opinar sobre esto. ¡Vamos allá! Las cosas, las cosas, las cosas de Fernando Estés son 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 las cosas. Gracias por ver el video.